Música Estamos muy contentos con esta presentación de Trion que fue lanzada hace muy poquitos meses en Alemania y todavía no fue lanzada en Estados Unidos y esto completa una estrategia de la compañía que comenzó en el 2020 en plena pandemia que tuvimos que hacer la presentación en modo virtual que fue con la elección entonces continuamos con esta estrategia que es tener ahora todo el line up de cosechadoras que arrancan desde la Dominator que no la tenemos presente acá pero hicimos una presentación en Honcativo hace poquitos días donde tenemos ahora toda la tecnología para ser más eficientes sin importar la escala del productor o contratista del que estemos hablando No reemplaza a Lexion Lexion hablamos de la 8800 la máquina más potente y tecnológica del mercado estamos hablando de grupos 10, grupos 9 esto es entre grupos 6, 7, 8 esta es la gama media Lexion la gama alta de cosechadoras este segmento que venimos a cubrir ahora de las Trion que arranca de la Trion 710 una máquina de 326 caballos con un draper era de 37 pies y culmina con la 740 con 427 caballos y un draper de 42 pies al medio de la 720 puede llevar cualquiera de los dos drapers es el segmento medio de máquinas híbridas con rotor simple a diferencia de las Lexion con dos rotores estas venimos a cubrir entre las 3 Trion estamos hablando más o menos del 65% del mercado argentino de cosechadoras ahí es donde entramos ahora con máxima tecnología por ejemplo la Trion 740 trae el SEMOS que la hace una máquina inteligente y que viene y que ocupa y que tiene toda la inteligencia de la Lexion 8800 la nueva Trion estamos hablando por ejemplo de la 740 viene con el sistema APS que es el acelerador para entrar a la trilla viene con este SEMOS que es una forma desde la cámara va analizando el grano y a partir de ahí va ajustando toda la máquina con puntos alrededor si acelera rotor si levanta cabezal si hace todo tipo de ajustes en forma automática pero que eso no es que solamente lo podemos dejar en manos de la máquina sino que el operador a su vez puede ir desafiando al SEMOS para ir queriendo hacer mayores ajustes y volverla más inteligente aún la SEMOS se ha lanzado hace muy poquitos meses en Europa y todavía no está en Estados Unidos así que el productor ya la tenemos para el productor argentino ya la tenemos acá disponible Argentina fue siempre muy importante para CLAS esto de hecho como comentábamos hoy tener todo el apoyo de Alemania con los últimos modelos que tiene la compañía a nivel mundial tenerlos acá o sea lo tenemos en cosecha lo tenemos en nuestros equipos de forraje también con las Jaguar y los últimos Orbeez así que sí es un apoyo muy fuerte que tenemos de la compañía Eleína no 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 ni